y y en el siguiente día habrá que habrá que habrá que habrá que encontrarle tres dos uno es leer el espaleta por esta ‑‑ Let's go F небotro Bacchón Est eggs Pueden Colatero A la estrada web paquen wey 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 paquen Maten el mago, maten el mago, maten el mago. Habienes pokeando, pokeando, pokeando. Pokeando, abrañense con bien en el mago. Abajo de mago, cinto mago. Dejen la centinela, den la centinela y compartidlizarte. Tienen todos los defensivos, ten la centinela, 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 cuidado, cuidado. Cuidado, párense, 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 pará, abranza, abranza, abranse, atrás, atrás. Ir adelante rápido, sí, adelante rápido. Se me ves al norte, chicos, en 3, 2, 1, Norte del mago, Norte del mago . La proga, la proga, la proga, la proga. Lo dejes de haram Paren conmigo vamos al filestre ...vamos al otro Tottenham! Vamosocyle, vamosocylelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele vamos al otro hoola"? style de'erns stylelyn? style style ha sido un aren crimin hacemos un soni Por fin, por fin, por fin, por fin... Venga matando, ábranse, ábranse por su trabajo, ábranse, venga de Terry y ponerle este. Avance haciendo, vance haciendo, vance haciendo... Avance, abranse, vence... Sube el thấy, venga al alto, 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 vengan conmigo... Venga Norwez de Terry, vengan aca, vengan aca, dos humárenes ahí... Norwez de Terry, Norwez de Terry. Venga, repito, resuelvan aca, avance, 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 avance. Venga, rápido... Porque estoy solo de nuevo, porque estoy solo de nuevo, si no me desmontan... Si no me desmonta. vengan conmigo en 3,2,1 es peor ahora es peor ahora es peor Paren, paren. A ver, son wey, wey. Muchos de la Huesa. Me acuerdo ese chico, que vos aquí. Me acuerdí, me acuerdas. Encino, curación, curación, curación. Avanzamos. Aquel chico en este. 3, 2, 1. Avancen. Al este rápido. Al este rápido. Full de este. DPS, full al este. DPS, full al este. DPS, full al este. Full different. Atravésenos, hacia el este. Atravésenos, hacia el este, atravesenos. Atravésenos, hacia el este. Atravésenos, hacia el este. Atravésenos, hacia el este. Atravésenos, hacia el este. por favor a la hora de saber si venga un video conmigo a la sur esperen 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 traigan por el este traigan por el este traigan por el este traigan por el este pura el este pura el este pura el este escala vayan saliendo vayan saliendo saliendo el este saliendo el este si muriste requeba rápido bien estamos alcanzados del punto que se nos van wordpress dónde están vamos a que hoy por el este es mi ping el septo le pone el septiembre el s vamos vamos ' les los ser les 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 Están bien conmigo, electo y esmonte de acá Esmonte de acá, esmonte de acá, esto, esto Fue un daño del Juggerno. Fue el Juggers, fue el Juggers, fue el Juggers, fue el Juggers, fue el Juggers Eso, más bajo, por el sur, por el sur Fu el Juggers, morió, murió, murió ¡Justame ese Juggers, quiero ese Juggers, quiero ese Juggers! No, me lo robaron ¿Lo tenemos, nosotros? Se rompió, creo que se rompió Se rompió, se rompió Eso está camineta Está camineta, está camineta, está camineta Abra aquí, abran ahí un poco un poco es el índice porque en los bichos porque no lo hicieron porque no quisiera y hay que ser en el mejor para entrar ahora se ha dado ahora se parece 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 vamos a cambiar en 3, 2, 1 En 3,2,1, puedes ahora el show, puedes ahora el show chicos, puedes ahora el show look disabled Ábrate el ese, porque estamos vamos delante, se sienten legal, treparen, se sienten al spaces, se sienten Viene nouveau, esperen, esperen ¡Vamor de ser W daha lente chicos! Espere, espera, espera, espera! 10 segundos! En 5 segundos que sepa con todo el solchen W BROWN en 3 Esperen, 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 esperen! Ahora si avanzamos inver DUEской W Vuelva atrás Sube sobre el muro. Me van a despegar, me van a despegar, me van a despegar. que la patación atrás para nosotros en miles miles a mi lado para ellen no somos yo le dije a más lejos hasta franjao está franja o de celeste vamos a soltar por el sur y le vota salgan por el sur del terry monte si tú encontráramos nos vamos ya conmigo conmigo si no te lo diciendo si no me sigo me sigo me sigo me sigo me la misión sí me sigan me sigan me sigan me regaló porque caminamos por el camino actitud muy de caminos por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo por cada fila te y la fila te y la fila Llegan conmigo y se desmontan Llegan conmigo y se desmontan y toco posición Posiciones, 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 posiciones Gente, porque tengo... Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos a la paqueta, chicos Párenme acá, párenme acá Párenme acá, párenme acá Párenme, sigan por camino, sigan por camino No vayan por ahí, sigan por camino ¡No se ven conmigo! ¡Funa del norte! ¡En 3! ¡En 2! ¡En 1! ¡Funa del norte! el camino Shorty West ostras 손 c Kyren hoy Uo he la fron senar la fron Della meses esta fue en la afronta no así el 3...2...1! No pide, no pides, no pides, no pides 8 segundos chicos al normal west... łiz no vale el camino.... el camino chaceando.. O sea no vayamos, vamos a ir por el camino V ny n o shuto docabi pues por el camino EU Shuto Truipo sew por favor Manta el cajano Manta el cajano Venga, venga... Abracen, 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 abracen Al este, al este Como en Norde, 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 Norde Norde, a todos, no Norge Fue este, fue este, fue este Fue este Espere conmigo, estúme contra Regresado, Regresado, Regresado Agrega, embere, llegue en 3, 2, 1 Norwez, 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 Norwez ¡Norwez ahora! ¡Norwez ahora! ¡Norwez ahora! ¡Norwez ahora! ¡Norwez! ¡Pásen las colas marinas de mierda! ¡No! ¡Norwez ya! ¡Parence a Plices! ¡Plices! ¡A vos naite! ¡A vos naite! ¡A vos naite! ¡A vos naite! ¡Abrazate! ¡Abrazate! ¡Abracate! ¡Avance! Puxilo Norte, Norte, Norte 10 segundos Full NK conmigo ¡Pero en Full NK! Al NORWEZ 10, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Nomor del cofre! Norte,通o! Norte, Norte del cofre, Norte del Cofre en نorte del cofre, está Kathy, Norte del norte Norte del cofre Norte del cofre Noreste del cofre y vamos avanzando Esto está allá afUSCA Calencia scato Norte del cofre Al FDC Aparece avanzando al norte Solo caminando Solo caminando Y desechando cus y B dobles al show Al show 3-2-1 球 en show 球 en el show pasen los show chasteando se murieron Se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, se murieron, se murieron. Todo es el norte, vengan conmigo, si me invitan a venir al norte, vengan, milen, milen, milen.